los artefactos ya están desmarcados listo para destruir este es un tipo tipo mina antipersona en pbs amarillo pbs amarillo la mina es una como les dije una mina tipo claymore ahí está ubicamos el primer artefacto explosivo tipo mina claymore tipo mina claymore como podemos ver está cubriendo una pequeña toma de agua una pequeña toma de agua en las últimas horas el ejército nacional en desarrollo de operaciones de control militar del área para estabilizar los territorios en municipios de puerto rondón y araujita localiza y destruye en forma controlada cinco áreas minadas compuestas por más de 37 artefactos explosivos improvisados 17 medios de lanzamiento y cuatro cilindros de 40 libras con explosivos ubicados en caminos en broches en bebederos para afectar a los más vulnerables a nuestros campesinos a la población civil a los niños a los animales y a la fuerza pública una vez más demostramos como los grupos armados organizados aquí en el departamento de arauca quieren hacerle daño a la población civil violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario empleando métodos y medios de guerra prohibidos que las often Photo La Grblingna La Cr Gone La Cronga La Cronga La Cronga La Cronga La Cronga La Cronga Gracias.